Hola, hola, viernes, por fin, fin de semana, ¿cómo están? Soy Joé Armenta, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV, ¿y qué dijeron después de matemáticas? ¿Ya no quieres saber nada de nada? Sí, todavía, todavía, las matemáticas son lindísimas y como dice Joel, se usan para todo en nuestra vida, pero también el arte está inmiscuido en todo esto. Hoy hay un programa muy especial, tengo a Valeria Margarita Nery Rosales, ganadora del concurso del año pasado, ¿cuál fue el concurso? El de Desarrollo Sustentable. Bienvenida, ¿cómo estás Valeria? Ah, tu micro no está encendido, a ver, tu micro ya está. Ya, mucho gusto, gracias por estar aquí en el programa. Que ya habías estado con nosotros anteriormente. Ya, pero por radio. Cuéntanos de este concurso, ganas el concurso en 2013 de dibujo de desarrollo sustentable. Cuéntanos un poco. Bueno, es que de este concurso yo me enteré gracias a nuestra profesora de educación física, que fue la que nos dio a conocer ese concurso y ya me ocurrió hacer este dibujo que fue del desarrollo sustentable, de el cuidado del ambiente y pues así fue como ganó. El concurso, el concurso, el dibujo, lo estábamos, ya bueno, ya lo conocemos, lo estamos bien, por ahí no sé si teníamos fotos, no, ¿verdad? Del dibujo, es una niña que está sentada con su cabello suelto, el piso semi, el piso árido y esa niña resulta que eres tú. Sí. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? A ver, cuéntanos, yo ya me contaste la historia, pero a ver, cuéntanos esa idea. Sí, abuela, a mí se me ocurrió el, leí ese dibujo porque estábamos en la casa de mi abuelita y la casa de mi abuelita está repleta de plantas, entonces pues de pasar ahí horas sentadas en el patio, se me ocurrió. Para los que digan, ay, estaba sin hacer nada. No, estaba pensando. Estabas buscando la inspiración. Sí, claro. ¿Y ese dibujo lo hiciste en media hora? Sí, rapidísimo salió. Tenía la inspiración en ese momento. ¿Qué técnicas utilizaste? Fueron prismacolor, colores de madera y colores al pastel para hacer el fondo. ¿Te costó mucho trabajo? No, la verdad no. Oye, este dibujo, bueno, ganó el primer lugar en este ciclo escolar porque empezamos el ciclo escolar el año pasado en agosto de 2013 y fue en agosto de 2013 que ganaste. Y estás en primero. Sí. Pues desde los cuantos años dibujas, Valeria. Desde que tengo memoria, dibujo. Desde que le... Es que déjenme... Desde que aprendí a usar un lápiz, dibujo. Déjenme, les digo, la voy a balconear, es que aquí está su mamá. La voy a balconear, señora, de que ella y su hermano dibujaron la pared de la casa, toda la pared de la casa cuando eran chiquitos. O sea, desde ahí ya estás dibujando. Sí. Oye, bueno, tu papá también es pintor. Sí. Pero para este dibujo dices que él no te ayudó, que dejó que fueras tú la creadora de todo esto. Sí, es que cuando son para concursos, él nos dice, van a hacer sus concursos, ustedes gánenlos por su cuenta. Este dibujo lo hiciste en cartulina. Sí. Ni siquiera fue en papel grueso. No, en una cartulina común y corriente. Común y corriente. La compraste, este... ¿Y empezaste a trazarlo con lápiz o directamente fue el dibujo o cómo estuvo? No sé, sí, fue con lápiz primero. ¿Y aquí sí te pudiste equivocar? ¿Aquí sí dijiste voy a borrar tantito? Aquí sí. No, sí, pero como en ese momento tenía la inspiración, pues no tuve ni siquiera la necesidad de borrar. Bueno, dijimos que es la niña que representa a la madre naturaleza y es para tener la conciencia de lo que pasaría si no tuviéramos árboles. Antes se decía, eso no va a pasar, a mí no me va a tocar, ese futuro está muy lejano y sin embargo tú ya lo estás soñando, tú ya lo estás imaginando qué es lo que está pasando con nuestras selvas. Los demás dibujos de qué fueron, las demás inspiraciones de Alcán, ¿pudiste ver los otros dibujos del concurso? Sí, los tenían todos así expuestos en la pared. Venían de contaminación de las fábricas, de otros así construyendo edificios, pero de mi tema no, no había muchos. No había muchos de árboles. Muy bien. Oye, tu papá también es pintor. Sí. Tu papá también te ha guiado en enseñarte todo esto de la pintura. Sí. ¿Qué te dijo tu papá cuando terminaste el dibujo? No te ayudo, pero cuando terminaste el dibujo, ¿qué te dijo él? Me dijo que en la mirada de ese dibujo sí tenía, o sea, algo te decía el dibujo, sin siquiera tener palabras, lo decía todo con su mirada. Oye, como maestro es consentidor tu papá. Sí. Solo cuando se enoja o cuando así ya de plano que le desesperamos, pues ya. Bueno, pero como papá. Sí. Pero porque los ha puesto también a hacer ejercicios. Sí. Los ha puesto también a tu hermano y a ti, que son los que pintan. Los ha puesto a, no nada más son dos hermanos, pero los ha puesto a trabajar y eso es muy bonito. Bueno, este, cuéntanos, a mí ya me dijiste, de hecho me entrego hasta aquí inclusive mi acordeón, los premios que tuviste para este dibujo. Fueron pases para Six Flags, para la feria, para el papalot de Museo del Niño, para el mariposario, para la granja, para el turibús. De pases nada más fueron esos y así otras cosas, me dieron un caballete, una patineta, un vlog y acuarelas. Y déjenme decirles que ya se gastó todo los pases ya, porque tenían su fecha de caducidad también. Sí. ¿Y la patineta? La patineta se la quedó mi hermanito, porque fue el que le dije, si la aprendes a usar, quédatela. Y pues, no, desde luego, luego. ¿Y tú por qué no? Porque como que no, o sea, eso no se me daba mucho, o sea, sí me subo, pero así tanto ya que me aviente y todo, no, no es lo mío. No, eres más calmada. Sí. Oye, bueno, este, lo que te estaba preguntando hace rato, y de hecho estaba muy insistente en eso, porque es muy interesante. Todas las técnicas que te ha enseñado tu papá, cuéntanos tu papá, ¿quién es tu papá para empezar? Mi papá se llama Edgar Ney. Ajá. Bueno, su principal técnica y la que hace la mayoría de sus dibujos, casi todos, es a lápiz, lápiz blanco y negro, todos sus dibujos son así. Sí, y pues le sabe a todas las técnicas, hace también en óleo, en acuarelas, carboncillo, colores al pastel, de todo también. Y dices que tú ya casi dominas todas las técnicas. Sí, la única que así me falla más es la del óleo, porque no es algo que se practique y practique. ¿Por qué? ¿Es más cara? No, pero es más tardado. Además le tienes, o sea, tienes que hacerlo y dejar que se seque y darle más capas, es más tardado. Un óleo, ¿cuánto tiempo tarda en secar? Pues, no sé, no sabría, porque sí, el dibujo que empecé a hacer no lo acabé, porque sí tardaba mucho. Déjenme enseñarles a ver un dibujo que me gustó. Yo, yo me imagino, miren. ¿A dónde? Acá. Ahí está. Este dibujo me gustó. Bueno, me impresionó también, porque no tiene trazo con lápiz. Luego, luego, entonces era lo que yo le preguntaba a Valeria, que si su papá, este, cómo los enseñaba, con lápiz, o te decía como el famoso pintor Bob Ross, ¿no? De, a ver, aquí dibujamos un arbolito y aquí una nube que viva y aquí una mariposa que va. No. Pues, es que son cosas que hace un pintor profesional y tú ya lo estás haciendo así. Es que, bueno, este nada más era un ejercicio, hacía una prueba para ver qué salía sin trazar a lápiz. Sí, nada más, nada más la prueba y nada más. Sí, sí, nada más fue una prueba. ¿Cuántos más has hecho con esto? Ese fue el primero. ¿Ya no has hecho? Ahorita no, porque fue el más reciente, lo hice el domingo. ¿Cuánto tiempo? Como en media hora. Nada más, no, pues el dibujo del concurso también se lo aventó en media hora. También lo hizo en media hora. Entonces, este, nada más. Sí, y ese fue al natural. O sea, yo estaba ahí en el jardín copiando la flor, fue lo que salía. ¿Lo hiciste también en casa de tu abuelita? No, ese sí fue en mi casa. Oye, también te preguntaba, cuando terminas los dibujos, les pones un spray, los enmarcas, ¿qué haces? Bueno, para el acabador te preguntaba del spray, para cuidarlos. Bueno, cuando son de carboncillo o colores al pastel, sí se les pone spray primero. Ya después, si quedó así muy bonita, pues ya se enmarca. ¿Ahí a poco hay dibujos que no se enmarca? Sí, algunos sí. Como los tengo, también otros, muchos en los cuadernos, pues esos no. Bueno, pues déjame saludar a los amigos del chat que nos están viendo. A ver, adelante, por favor. Así es, mi querida Joy. Vamos a saludar a la escuela secundaria técnica número 56, a Maru en la 77, a la técnica 80, Esaú en la 113, Valentín de la 14, Sergio de la 22, Ángel de la 26, la técnica 75, Gustavo en la 91, Martín en la 92 y la EST, que no nos ha dejado su número. Y nos están comentando que es una niña muy talentosa, nos dice Valentín en la 14. Martín de la 92 dice, el talento y la práctica llevan al éxito. Felicidades a la alumna Valeria por ser tan entusiasta y emprendedora. Y le están enviando un saludo al director de la técnica 91, del profesor Valentín de la técnica 114. Y bueno, nos estamos preguntando también por la familia de Valeria, seguramente su mamá y su abuelita que están aquí en el estudio, también tienen mucho que decir. Pues bueno, ahí están todos los saludos y saludos también al director. Pues si quieren ver qué pasa la mamá y la abuelita, a ver, señora, también para que nos cuente cómo fue con este proceso del dibujo, de estar con Valeria, acompañándola, porque son parte importante en tu inspiración. Así que, pues bueno, a ver, ahorita les pasamos un micro también para que ahí nos platiquen. Bueno, estos dibujos son inspirados, por lo que me dices, también en tu casa, porque también de tu casa hay mucha naturaleza, vives en… ¿dónde me dijiste? En San Andrés, en Ecatepec. En Ecatepec, hay mucha naturaleza. Ahora sí, bienvenidas, señoras, ¿cómo están? Bien, muy bien. Pues bueno, viendo los dibujos impresionantes de Valeria, de este concurso, y bueno, usted está acostumbrada, tiene su casa llena de artistas. ¿Cómo está, señora? Muy bien, y pues orgullosa de la familia que me tocó, porque todos son artistas, desde mi esposo y pues el ejemplo que se les ha dado. Señora, usted, bueno, la abuelita, ¿consciente o desconsciente a Valeria? La consiento. La consciente. Sí, o sea, que le gusta ir mucho a verme ahora en vacaciones, nomás sale y se va conmigo. No, sale y se le gusta estar mucho allá, porque como tengo muchas flores… ¿Usted en dónde vive, cerca de… Sí, es cerquita, sí, es como a unos 20 minutos donde viven ellas. O sea, que se van las vacaciones, se van para allá conmigo. Entonces, allá se pone, siempre la veo que anda dibujando, y me dibujan, me tienen donde quiera dibujada. O sea, que en el refri, donde quiera, ahí me tiene… ¿Traes ahorita un dibujo de tu abuelita? No. Y me tiene muchos dibujos. Y allá va igual, lleva sus cosas, y donde quiera anda poniendo cualquier cosa que vea dibujar. A todos nos dibuja, que en caricaturas, que no sé en qué tantas cosas. Pero es una niña muy, muy inteligente, pues. Señora Cuéntenos, nos estaba diciendo que usted fue la primera en recibir la noticia de que ganó el primer lugar Valeria. Este, sí, me… bueno, yo andaba, estaba haciendo la comida cuando sonó el teléfono, y fui y contesté, me dijeron que si era mamá de Valeria. Le digo, sí, sí, bueno, la felicitamos, y para darle la noticia que ganó primer lugar en su dibujo, y así como que, oh, bueno, ya me dieron indicaciones de la premiación, y ya, este, colgué y le mandé un mensaje a Vale, oye, este, pregúntale a tu maestra qué pasó, y luego me respondió que, uy, ¿qué gané? Le digo, no, pues no sé, hija, pregunta primero, porque, pues, no, para verificar, le digo, no, no sé. Sí, pero no, sí, ya, este, desde pequeña siempre le ha gustado, y siempre le ha gustado participar en concursos. ¿En qué clase te interrumpió tu mamá? En matemáticas. Estaba haciendo examen de matemáticas. Pero ya lo había acabado, acabé bien rápido, y saqué 9.5, ya, rápido. ¿Y qué les dijiste, maestro, déjeme salir a ver? No, es que fue un otro alumno de segundo, y me, le avisó al maestro que me llame, tenía que, me dijo, ah, sí, ya, ya sé, y ya agarró, ya me salí, y ya así de, no, primero de mí mi calificación, y ya me lo calificó, ya, 9.5, ya, ya, me fui contenta, ya. Ah, saludos al maestro, al profesor Pelligrini, porque, él sí fue el primero de que se enteró, y me estuve diciendo, y que te vaya bien, y me estuve echando porra. Muy bien, pues muchas felicidades al profesor. Valeria, eres buena para las artes, en músicas de llevar 10, en la escuela de pintura, pero también en todo, también en las áreas de ciencias, en química, en física, en matemáticas, también llevas 10. Sí. Se te da muy, muy fácil la escuela. Sí, la verdad, sí, porque para este examen, ni, yo pensé que ya me iba a ir desde temprano, y ni estudié, y ya así como de que, oh, yo creo que voy a hacer, ya lo hice así, bien rápido, ya. Ay, es que sencilla estaba, de ver si la vida no me preocupaba. Sí, creo que estaba más apurada yo que ella, le digo, oye, hija, pero el examen, no, está bien fácil, ah, bueno. No, sí, yo creo que me apuro más yo que ella, oye, hija, pero tienes el examen, no, está bien fácil, pregúntame. Bueno, ya, ah, no, sí, no, ya mejor no pregunto, digo, bueno, sí. Y dice que su otro hijo también es así. Sí, también va muy bien, sí, ya, ya han destacado en lo de la prueba enlace y en las limpiadas, ya los dos han sacado al lugar. Ay, pues qué bueno. Bueno, señora, bueno, su papá, las artes, ¿qué quieren estudiar sus hijos? ¿Quieren ser pintores también? Pues el pequeño le gusta mucho la, lo que pintar y todo, pero también quiere ser, este, arma robótica. No, él, donde quiera anda haciendo y les pone las pilas, los circuitos, ya le mueve para que se muevan los robóticos. ¿Cuántos años tiene su hijo? Este, diez. Más chiquito, tú ya tienes doce. Ajá, doce. Sí, pero él, no, él hace de todo. Sí, también. Hace rato me decías que querías ser también médico forense. Sí, de criminatología forense. Criminatología forense. Forense, no tienes cara como para hacer esas actividades. O sea, si no quieres, más bien, sí, lo demuestras con tu personalidad, inclinarte más por las artes, por la pintura, por la música. Sí, sino también cualquiera de las bellas artes, cualquiera de ellas, sí, la música también. No, el teatro no casi, pero también se me da. ¿Qué tipo de música te gusta, Valeria? Pues, pop, ska, reggae, también de la que escuchan ellas y de orquesta, metal, rap, de todo. Bueno, menos reggaetón y esas norteñas, esas sí, de plano, esas quedan fuera de la lista. Muy bien. Bueno, Valeria, bueno, vimos un ejercicio que te puso tu papá sin trazar a lápiz. Pero traes también, ay, se me pague la pluma, traes más dibujos. A ver, enséñanos unos dibujos para que la gente también pueda ver, porque hasta cómics a veces dibujas. A ver, a la cámara. Este fue igual otro ejercicio, ese fue acuarela. Fue acuarela. Ese fue para estrenar las acuarelas que me habían dado. En el concurso, precisamente. Estas son las acuarelas. Parece como si fuera, fíjate, de pintura de madera. No, sí, fue con las acuarelas. Todo, 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 todo fue de acuarela. Todo con acuarela. Vean el detalle, para mí, yo te diría, no, fue como con colores de madera. No, sí, ese fue, y ese nada más fue una prueba, así como que para ver cómo pintaban. Porque traían esas acuarelas muchos, muchos colores. Y yo quería probarlas y pues fue lo que se me ocurrió con las acuarelas. Fue un ejercicio igual. A ver, en lo que buscas. Señora, también me estaba comentando de que tiene una carpeta con los dibujos de sus hijos. Sí, no, tengo varias carpetas de ellos. Que ya, ahora sí se le habrá perdido el primer dibujo que hicieron los niños, que ahora son. Sí, pues dibujaba a mi suegra y ya, o sea, desde pequeña la dibujaba y mi suegra tenía un granito aquí. La dibujaba, le digo, dice, ¿quién es? Le digo, no, ya sé quién es, o sea. Ajá. Pero sí, o sea, siempre los dibujos de los rostros nos ve y digo, ay, tú eres bien paparazzi. Le digo, aléjate de mí porque hasta siento la mirada de estar ahí. Le digo, no, no, ya aléjense de mí porque ustedes no más me... ¿En serio se siente así como que ahí...? No, es que luego me descuido y ahí están, hasta mi esposo, luego, ay, le digo, ustedes, aléjense de mí porque son mi paparazzi. Me descuido y ya me están haciendo. Le digo, no, ya, mejor, ya nomás me descuido y ya siento las... o ya está dibujando algo. Le digo, no, 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 ya, aléjense de mí, niños, ¿no? Yo no soy modelo. No, yo no soy modelo. Bien, ahora sí, ¿a quién tenemos aquí, Valeria? Este es un retrato de la película de Crepúsculo, de la última película, en una revista venía. Y pues... ¿Lo copiaste? Sí. O sea, no crean que fue calcado, fue copiado. No, sí, fue copiado porque la revista está como al tamaño del dibujo. Ahí está, entonces, vean este dibujo. Oiga, señora, bueno, y a usted la dibuja, Valeria, a usted también así le dice, a ver, ponte, abuelita, ponte así, ponte asado, este, a ver, tu mano. A ver, este, ¿sí? Sí. ¿Y usted cómo se siente? Orgullosa, contenta. Y sí, y dice, bueno, a ver, déjame, me siento, a ver, sí. Sí, o déjate, tomo fotos. Siempre que va, me anda tomando fotos en el lavadero, en la cocina, en donde quiera. Y le digo, espérate, porque no me he peinado. Ay, así, 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 así. El glamour de todo, sí. Sí, te tomo, a ver, ahí ponte junto de esa flor, ahí en esa maceta, ahí te va a tomar. Bueno, a todos nos saca fotos ahí. Tienes buen ojo, entonces, para las fotos. Sí, también. Sí, oye, y si las sacas bien, o sea, si les gusta, bueno, a ver, primero tu mamá y tu abuelita. Sí les gusta cómo las saca Valeria, porque ya ven que hay personas que toman fotos, pero no retratan el ángulo a veces que nos gusta uno. ¿A ustedes sí les gusta cómo las retrata Valeria? Sí. No, sí, y luego dice, a ver, le va a la foto para, foto para el Facebook, porque siempre nos está ahí, le digo, y agarra y dice, así mamá, ponte así, así te ves mejor, bueno, y ahí nos está acomodando. También a su hermanito, a ver, hable así, ya está como modelo el otro ahí, posando para la cámara. ¿Y a ti te gusta cómo te toman las fotos? Depende, mi papá sí, las toma bien, y mi hermanito también, y mi hermanito también. Pero los demás no. No. Bueno, señora, ni modo. Vamos a escuchar este más comentarios del chat. Pues le siguen lloviendo las felicitaciones a Valeria, la técnica 56, le dice, felicidades por su talento. La 22 con Sergio nos está diciendo, felicidades a nuestra invitada, es un honor tener a jóvenes tan dedicados y estudiosos. Y la técnica 77, Valeria, muchas felicidades por tu arte. Ahí están, muchas felicidades. Pues bueno, ya casi estamos sobre tiempo, Valeria. A ver, enséñanos este dibujo. Este fue igual otro para probar. Igual los materiales que me habían dado. Esa que son plumines, ¿no? No son... Rotuladores. Ah. Sí. No, es que cada uno tiene su nombre correcto. Sí. Estos son rotuladores, lo que nosotros llamamos, pues sí, un plumón, pásame un plumón de punto fino. Sí, no. Entonces, ya la próxima vez es rotuladores. Y también venían en todos los colores. Sí. Oye, ¿hay algo que no he notado todavía en tus dibujos? Las sombras. No, eso casi no. Bueno, dependiendo del material también, porque con las plumones sí es muy difícil mezclarlos. Porque luego es un mezclón y ya es todo manchado y no, no se ve bien. De un dibujo, ¿las sombras es difícil captarlas? Sí, es a lápiz, no. Ni a lápiz ni con colores. Pero en otras técnicas sí. Sí. Bueno, también así en pintura no. En acuarela no. No, en acuarela sí es difícil, porque si no lo sabes mezclar bien, se mancha todo. Las sombras no son negras necesariamente, deben de tener tonalidades. Yo ahorita veo con este dibujo de rotuladores, con este de la acuarela, que usas distintos tonos, sabes combinar, subir y bajar la intensidad del color. Eso es difícil también, Valeria. No, ahorita que ya lo aprendí a hacer bien, lo del degradado, ya se me hace muy fácil. Pero sí al principio, porque también le puedes hacer así de oscuro a clarito y te va quedando como que por pedazos, y no, se tiene que ver parejo. Se tiene que difuminar. Vaya, todo lo que nos tienes que enseñar, Valeria, porque sí es... Es un arte. Es un arte saber dibujar. En mí, bueno, yo ni canto y el dibujo, más que una gracia, es una desgracia también. Y ya bueno, ya por último, y te lo digo, porque también dices que vas a entrar a un concurso con tus compañeros de escuela. Sí, de segundo. Era igual de el cuidado del ambiente, pero del cuidado del aire. Pero nos tenemos que poner de acuerdo, porque es como es con compañeros de segundo y es en equipo. Hay que ponernos de acuerdo bien las ideas, todo el material. ¿No has trabajado en equipo, bueno, en la escuela? En equipo sí, pero esto así de dibujo, no, en equipo no. Que es tu fuerte y que tú sabes. Sí, así en equipo no. Pero yo estoy segura que te va a ir muy bien y que vas a venir a contarnos que ganaste, que tuviste otra vez buenos resultados. Sí, esperemos. O sea, y también con el otro concurso, el de... ¿Boing? Bueno, también el de Boeing, el de... que era de Imagina y Dibuja y tenías que hacer una fruta kamikaze y hacerla en cualquier paisaje natural. Y yo la hice en los volcanes, en el Popocatépetl y en el Istasigüat, porque desde mi casa se ven en la mañana. Qué bonito. Pues Valeria, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias por recibirme en este programa. Señoras, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y pues la bolita consentidora. Sí. Muchas, muchas, muchas gracias por haber estado aquí. Y esperamos de verdad que regreses para que nos cuentes de este nuevo concurso que estás aprendiendo. Sí, gracias. No se despeguen porque ya está aquí viernes... no, hoy no es viernes de baile, hoy es Alberto Abrego. Ventanas de México. Es Ventanas de México, pero no vamos a... no van a bailar hoy, ¿verdad? Vamos a jugar. Van a jugar. ¡Ay, tabambam! Van a jugar. Vamos a... ya que es viernes, fin de semana, los juegos. Y abril, mes del niño. Mi cumpleaños. ¿Y tu cumpleaños cuándo es? El 14 de abril. El 14 de abril. Entonces hay mucho que festejar. Mucho, mucho, indiscutiblemente. Muchas gracias. Soy Joé Armenta. Nos vemos y nos escuchamos. ¡Escuelas secundarias técnicas por la superación del médico, médico, médico! ¡Escuelas secundarias!